Saojo De la rumba y de la clave Del Montuna y Guaguacó De este ritmo y el lápiz Que existen yo El único soy yo No me sigas criticando Ven demuéstrame que sabes Que aquí solo están los bravos Mira a ver lo que tú haces Que aquí solo están los bravos Ven a ver lo que tú haces Traigo la espada Para vencerte cien veces Pues desde el ritmo Soy maestro y tú aprendes Déjame a mí Que soy el que de esto sabe Y ve y aprendete tu lección Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Abusa del numerito Que el que toca ahora soy yo Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Ahora vengo endemoniado Vengo velo Vengo como el cohete Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Oiga yo no soy cari pelado Como tú yo no soy alcabuete Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Oiga vuelvo a repetírtelo Arranca, arranca y vete Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Vete aprende tu lección La clase comienza a las siete Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Tú dices que eres el bravo Yo a ti te conto con mi manchete Con espada o con machete Vengo repartiendo fuete Repartiendo fuete Pedro Bermúdez Vengo repartiendo fuete Vengo repartiendo fuete Y ahora con ustedes en el bajo Bobby Valentín El rey que lleva la corona Ese es el líder Ajá, 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 ajá Vengo repartiendo fuete La fuerza choque trombones Saborioco Recuérdame que yo soy el sonero del barrio Y en el barrio, Raúl y Rizarri Tita, miro Vengo repartiendo leña y lo sabe No se meta si lo sabe Oiga, yo soy quien traigo la llave No se meta si lo sabe Yo sé que te gusta y no es casable No se meta si lo sabe Oye, mi pana, y a mí no me sabe No se meta si lo sabe Con Pedro y ahora te traigo el detalle No se meta si lo sabe Sabrás que la clase empieza en clave No se meta si lo sabe Yo te dejo con esta, soy el que sabe Brega con eso ahí